Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Auri. El día de hoy vamos a cocinar un delicioso chocoplan o conocido también como un pan imposible. ¿Me acompañan a prepararlo? Vamos a necesitar para el pan de la base, que es nuestro chocoplan, vamos a necesitar harina. Yo compré en el supermercado esta, es la más barata que encontré. Vamos a comprar azúcar, también vamos a necesitar leche, dos huevos y una taza de aceite. Esto es para el pan, que es la base de nuestro chocoplan. Para el flan vamos a necesitar queso crema de cualquier marca. Atención en esto, nosotros vamos a ponerle queso crema porque así nos gusta, pero se puede hacer sin el queso crema también. Vamos a necesitar cinco huevos, leche evaporada y leche condensada y por supuesto nuestros recipientes. Este recipiente es para poner el agua, porque recuerden que es el baño maría. Nuestro recipiente para poner el agua y cocer nuestro chocoplan en baño maría. El mío va a ser en tipo rosca para que se cueza la parte de en medio, ¿sale? Entonces vamos por el proceso. Bueno, ahora vamos a empezar en nuestro molde, el recipiente donde tenía los huevos. Vamos a poner la mitad del paquete de harina para pastel. Mi paquete tiene 500 gramos, dice medio kilo. Vamos a poner lo que son 250 gramos para que nos quede la mitad, miren, de nuestra harina. Le vamos a poner dos huevos, aquí. Vamos a seguir las instrucciones que dice el fabricante de pasteles. También le vamos a poner una taza de aceite, todo así. El aceite es básicamente para que hidrate nada más nuestro pan y empezamos a remover. Si tienen batidora, es muy bueno también usarla. A mí no me gusta usar la batidora porque la mezcla se hace muy pesada y lleva el peligro que nuestra batidora se queme. Entonces no queremos eso. Poco a poco vamos a irla meñando hasta que se mezclen todos los ingredientes. Le vamos a poner la leche. Recuerden que el fabricante siempre dice que es una taza, pero a mí no me gusta la mezcla tan aguada. Entonces lo vamos a meñar, así, hasta que se integren todos los ingredientes. Recuerden que les pedí azúcar. Ah, el azúcar no es para ponérsela aquí, el azúcar es para hacer el caramelo del fondo del chocoflap. Miren, ya vieron que se está haciendo más pesada. ¿Por qué? Porque le estamos meñando. Nosotros aquí en México utilizamos esta harina, pero en Estados Unidos también pueden encontrarla de cajita. Ya ven que hay pasteles en cajita o harina para pastel de cajita. Esa también nos funciona excelente. Miren, ya vieron, se está haciendo más pesada. Ya casi está. Miren, ya vieron, tiempo de mezcla de nuestro pastel o nuestra masa para pastel es de 3 a 5 minutos para que quede integrada ya sin grumos, como quedó la mía. Miren, ya una vez que la tenemos vamos a reservar para poder licuar nuestros ingredientes del chocoflap. Así que ya vamos con el flan. Vamos a poner la leche evaporada. Es una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Recuerden que esta leche es un poquito más pesada y necesitamos algo con que sacar toda la lata. Bueno, ya tenemos mezcladas nuestras leches. Vamos a ponerle los 5 huevos. Todavía no aprendo a quebrar huevos estilo así, bien profesional, pero pronto aprenderemos todos juntos. Ahora sí, ya tenemos los 5 huevos y vamos a ponerle un poquito de queso crema. Les digo, si no tienen, no hay problema, el queso es opcional. Vamos a ponerle la mitad del queso crema. Así, para que nos salga más rico. Ahora sí, nos vamos a moler. Un secreto que les voy a compartir aquí en esto es que solo vamos a que se mezclen los ingredientes porque si hace mucha espuma, recuerden que no nos funciona. Ahora sí. Miren, ya que están todos mezclados, tiene que quedar así. Uy, se nos cayó. Miren. Aguadito, no espeso. Que recuerden que espeso va a tardar mucho tiempo en cocerse. Miren, ya tengo flan y la masa para nuestro pan. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestra taza de azúcar la vamos a disolver aquí en nuestro molde. ¿Para qué? Para hacer el caramelo. Entonces, hay dos opciones, podemos hacer el caramelo o podemos comprar cajeta quemada y se lo ponemos. A mí en lo particular me gusta mucho con el caramelo. Tarda un poquito en hacerse, pero es más rico y se supone que es el original. Acompáñenme a hacerlo. Ya tenemos aquí el molde en nuestra lumbre. A mí me gusta ponerlo directo para que no tenga yo que pasarle un traste otro. Le vamos a poner el azúcar alrededor. Y vamos a esperar a que caliente el molde. Recuerden que el caramelo hay que tenerlo con mucho cuidado porque nos puede quemar. Y si se nos quema, eso le sale un sabor amargo. Y si nos quema nosotros, nos arranca un pedacito de piel. Y no queremos quedarnos todos marcados por andar en la cocina. Miren, lo vamos a meñar así hasta que empiece a calentar nuestro molde. Miren, así ya tenemos que ya se está derritiendo. Cuando nuestra azúcar se pone así es que ya se está empezando a hacer el caramelo. Es donde tenemos que tener mucho cuidado de menearlo para que no se nos queme. Miren, ya vieron. Muchas personas le ponen mantequilla. A mí no me gusta porque vamos a hacer caramelo para un flan. No caramelo para muéganos ni para palanquetas. Vamos a hacer para un flan. Con este postre nos vamos a sacar un 10 el día de hoy en nuestra casita. Música Miren, ya nuestro caramelo ya está. Yo lo que voy a hacer es ponerlo ya en las paredes. Así miren, bañar nuestro molde. Recuerden que es tenerle cuidado porque nos puede quemar y nos puede arrancar un pedacito de piel. Y no queremos terminar cocinados. Miren. Los paños quedan súper calientes porque recuerden que estamos manejando caramelo. Miren. Este es el efecto que tiene nuestro paño húmedo en el molde. Música Ahora sí, ya lo tenemos listo y vamos a ponerlo a enfriar unos 10-15 minutos hasta que empiece a tronar nuestro caramelo. Es cuando ya le podemos echar la mezcla de nuestra masa para pastel. Miren, como pueden ver, mi molde ya está frío. Está caramelizado ya, esas aperturas que tiene ahí, esa estrelladura, si se fijan, ya está caramelizado, ya está frío. Cuando ya esté caramelizado y tronando nuestro molde, es el momento de echarle nuestra mezcla del pastel. Miren. ¡Au! Puede haber errores, pero recuerden que estamos aprendiendo a cocinar, no somos profesionales, entonces vamos a ponerla acá. Música Ya tenemos nuestro flan aquí. Lo vamos a esparcir bien, bien con nuestra miserable. Fíjense que el otro día estaba buscando en internet y me encontré la palabra miserable. Y es el nombre que le dan estas palitas porque podemos limpiar el molde sin que dejen nada. Por eso es un nombre de miserables. Entonces, ahora, ya tenemos nuestra mezcla, así. Una vez que ya la tenemos, vamos a agregarle nuestro flan. Algo bien importante, lo vamos a agregar en forma de cascada, no directamente, porque si lo agregamos directamente se nos va a hacer un batidero, que para qué les platico. Miren, les voy a mostrar que lo podemos poner en forma de cascada. ¿Qué quiere decir esto? Poco a poco, no vamos a correr, no vamos a hacer rápido, todo despacio. Se lleva su tiempo para que solo se vaya disolviendo. Música Y no se nos haga un hoyo ahí que se nos va a revolver todo. Ahora, el secreto de esto, bien importante, vamos a esperar de 20 a 35 minutos que tenga la inversión del pan imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra masa de pastel va a subir y nuestro flan va a bajar. Cuando suceda esto, es tiempo de poner a cocción. Por el momento lo vamos a reservar y vamos a esperar de 20 a 35 minutos. Lo dejamos aquí y nos vamos a hacer otras cosas, comadre, porque recuerden que es la hora de la comida. Bueno amigos, como pueden ver, mi flan ya se separó, ya pasaron los 35 minutitos, ya está separado. Algo bien importante, ustedes le pueden ver aquí que tiene flan arriba. No es flan, es la espuma que queda. Recuerden que cuando vamos a moler el flan, solo vamos a mezclar. No va a ser espuma porque puede pasar esto, pero en mi caso pues ya está listo. Vámonos a la estufa a poner nuestro recipiente. Música Ya tenemos el agua hirviendo. Vamos a meter nuestro molde. Recuerden que tiene que quedar a la mitad. Y lo tapamos así, bien tapado, para sellar. ¿Qué creen? Yo sí me encontré una tapa para ponerle, que era la tapa de mi vaporera. Que le queda a la perfección a mi molde. Bueno, un poquito grande. Pero ahí lo voy a dejar por alrededor de 45 minutos a que se cueza con un intermedio de que a los 20 minutos. Lo voy a checar a ver si ya se coció el pan para seguir nuestro tiempo transcurrido. Bueno amigos, ya pasaron los 45 minutos. Entonces vamos a revisar que tal nos quedó. Au, me quemí. Miren, recuerdan que les dije que no dejáramos que hiciera mucha espuma. ¿Por qué? Porque suele pasar esto. Si le dejamos espuma. Entonces lo que yo voy a hacer es meter el cuchillo. Está saliendo prácticamente limpio. Y miren. Lo que voy a hacer entonces es apagar porque mi chocoplán ya está. Igual se ve igual de bonito decorado, miren. Errores que cualquiera comete y poco a poco vamos a ir mejorando todos juntos. Ahora sí, lo vamos a sacar y lo vamos a dejar enfriar por unos 20 minutos para poderlo desmoldar. Miren amigos, ya tenemos listo aquí nuestro chocoplán. Sorpresa, no es cierto. Es un pan más moldeado. No, no es cierto, no se crean. Es un chocoplán. Recuerdan que les dije que no tenía que hacer mucha espuma porque nos iba a suceder esto. Y fue lo que nos sucedió. Pero, ¿qué creen? Ya lo vamos a desmoldar a ver qué tal nos sale. Si no tenemos un plato. Si no tenemos un plato, lo inventamos. Eso es lo de menos. ¿Qué creen? Miren. ¿Ya vieron? Entonces lo vamos a poner así. Lo agarramos. Y le damos la vuelta. ¿Quieren ver cómo quedó? ¿Qué creen? Miren. Una delicia para probar. ¿No se les antoja? Miren el caramelo. ¡Ay! Se me hizo agua la boca, familia. Bueno amigos, pues vamos a darle una buena partida a este pastel. A este chocoplán. Y vamos a ver qué tal... Hombre, la consistencia con la que se parte... ¡Deliciosa! Imagínense esto. Está... ¡Oh! Rico, 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 rico. Miren. ¿Se les antoja? ¿Qué creen amigos? Me acaba de llegar una invitada muy especial. Ahora aquí es la que nos va a dar el visto bueno a este delicioso chocoplán que hoy hicimos. Pásenle señora Dini para que lo pruebe y nos diga qué tal está. Pero pásenle, no le den pena, no le den pena. Pues bueno, me acerco. Hombre, se ve exquisito. Está riquísimo. Buenísimo. Quedó delicioso nuestro chocoplán del día de hoy. Por mi parte, eso fue todo. Les voy a ver próximamente acá. Suscríbanse para que nos podamos poner a compartir juntos como todos los días. Adiós.